¡Eso es mi vida, cuando has querido, yo me supe dar, cuando he ido al cine de casa, sabiendo que mañana irás con otro a la luz. ¡Llora, llora con tu camino! Si yo sé que es a mi, a quien querés, no podrás ser feliz conmigo. ¡Llora, llora con tu camino! Pues conmigo, conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. ¡Llora, llora con tu camino!